Es una alegría, ¿no es cierto? Cuando nos cae Nochebuena en sábado, también es muy lindo, muy especial. Así que deseamos que todos pasemos una feliz Nochebuena, una feliz Navidad y podamos juntos recordar que un día, un día, el Señor se acordó de su pueblo y un día Cristo vino al mundo. Cuando uno piensa en la Navidad, bueno, piensa en muchas cosas. Algunos piensan en los adornos de la Navidad, en las compras de la Navidad. Los chicos piensan en Papá Noel. En el menú de la Navidad, algunos piensan. Hoy temprano le preguntaba a mi mamá y a mi hermana, ¿y cuál es el menú hoy? No me quisieron decir. Así que, bueno, ¿en qué pensamos cuando empezamos en Navidad? En algunas de estas cosas, también, por supuesto, en el pesebre, en las historias bíblicas sobre la Navidad. Sin embargo, ninguno de nosotros casi nunca piensa en un personaje muy importante en la Navidad que fue Balam. Y yo creo que ninguno de ustedes hoy va a representar a Balam o van a tener un adornito representando a Balam o poner un burro o una burra para acordarse de Balam. Sin embargo, Balam fue uno de los profetas que anunciaron el nacimiento de Cristo. Y gracias a una profecía importante de Balam, parte de ese puñado de personas que estaban esperando a Cristo lo pudo recibir. Hizo un gran anuncio Balam. Un anuncio notable sobre el nacimiento de Cristo. Sin embargo, yo me preguntaba al pensar en esto, ¿por qué Dios no eligió a uno mejor para tan alto privilegio? Como la profecía que Balam dio y pronunció respecto del nacimiento de Cristo. Bueno, Cristo fue anticipado por muchas profecías mesiánicas, unas 330 en el Antiguo Testamento. Isaías dijo cosas, Jeremías dijo cosas. Pero vamos a ver que también Balam dijo lo suyo. ¿Y por qué Balam? No había otro, insisto, para tan alto privilegio. Fíjense ustedes en el número 22.7, cómo aparece a Balam en la escena. En el cual dice que Balam vivía en Mesopotamia, no vivía cerca de Palestina, ni estaba cerca de las peripecias del pueblo. Sí había escuchado, como todo el mundo, cómo Dios había libertado al pueblo de Egipto. Y un buen día Balam recibe una visita de una delegación enviada por el rey Balak. El rey Balak, el rey Moabita, se sentía amenazado por el avance del pueblo. Así que, bueno, pensó que dando un soborno, una coima o regalos a Balam, él podía pronunciar maldición sobre el pueblo y así el rey Balak evitar esa derrota. Fíjense en el número 22.7. Número 22.7 dice allí que partieron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con las dádivas de las adivinaciones humanos. Llegaron a Balam y le comunicaron las palabras de Balak. Balak les respondió, reposad aquí esta noche y yo responderé según Jehová me hable. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balam. Fíjense ustedes qué interesante esto, ¿no es cierto? Balam, profeta de Dios, sabía que Dios tenía un plan, tenía un pueblo, tenía un propósito, sabía que el pueblo era bendito. Sin embargo, bueno, le interesó el premio que le ofrecían. Así que le dijo, quédense y Dios me va a dar algo para decirles mañana. Y así fue. Fíjense en el versículo 12 que vino un mensaje de Dios a Balam y le dijo claramente, en 22.12, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. El pueblo del pacto, el pueblo de la promesa, es un pueblo bendito, era un pueblo bendito por Dios. Por lo tanto, él no tenía que ir con ellos ni mucho menos prometerles ningún tipo de maldición que Dios no le iba a dar. Si Balam hubiera despedido a la gente y hubiera sido con lo suyo, él hubiera sido uno de los buenos profetas de la Biblia. Sin embargo, fíjense que sigue diciendo el relato, sigue diciendo el relato, que él, en los versículos 18 y 19, les pide que se queden un poquito más, no sea cosa que Dios cambiara y él pudiera ganarse ese premio que le ofrecía el rey Moabita. Versículos 18 y 19 dice allí que Balam respondió a los siervos de Balak, aunque Balak me diera su casa llena de oro y plata, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Punto. Y aparte hubiera sido acá suficiente. Sin embargo, acá vemos lo que Balam estaba pretendiendo. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Dios dijo claramente esto, no puedo traspasar lo que Dios ha dicho. Aunque me ofrezcan una casa llena de plata y oro, no puedo, pero quédense un poquito más y por ahí Dios cambia y me gano algo, me gano unos pesos. Eso estaba buscando Balam. Esa actitud bueno de que Dios no quiere, pero yo tengo ganas, a ver si Dios cambia para que yo pueda salirme con la mía, que tuvo Balam, es muy humana, ¿no es cierto? Es muy humana. Y entonces, fíjense que Dios en su gran paciencia, como allí Balam estaba pulseando contra el Espíritu Santo para ver si le cambiaba el mensaje a Dios y podía él de paso ganarse el premio del rey Moabita, fíjense que Dios dice en el versículo 20, bueno, vas a ir, está bien. ¿Querés ir? Anda, pero vas a decir lo que yo te diga. Versículo 20 nos dice claramente que vino Dios a Balam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte a esos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Querés ir? Anda, pero vas a ir y vas a hablar lo que yo quiera comunicar. Bueno, así fue entonces como Balam emprendió el camino, montado en su asna. ¿Qué pasó en el camino? No es el tema principal de hoy, pero ¿qué pasó en el camino? El asna vio algo y se iba corriendo y se echó y no quería avanzar y entonces ¿qué hizo Balam? Azotó salvajemente a su pobre asna con un palo. ¿Y cómo reaccionó el asna? Le empezó a hablar y empezó el asna a hacer razonar a Balam de lo que estaba haciendo, diciéndole si toda la vida fui una buena una buena asna ¿por qué me estás golpeando? Entonces ahí se aclaran los ojos de Balam y empieza a ver un ángel amenazante que estaba junto al camino. ¿Por qué Dios le dijo anda y después puso un ángel con la espada cortándole el paso? ¿Por qué Dios le dijo anda nomás y después le interrumpió el camino? Bueno, Dios quería que Balam entendiera que el asna era buena sierva suya sin embargo Balam no estaba siendo un buen siervo de Dios. El asna una bestia era fiel a su amo sin embargo el profeta de Dios no estaba siendo fiel al Dios del cielo al Dios todopoderoso y omnisapiente. Seguido el camino llegaron allí y entonces Balam por primera vez veía al pueblo no lo había visto nunca en su vida había sabido de él conocía a él como mucha gente sabía conocía del pueblo que había salido con brazos fuertes de Egipto vamos a ver capítulo 23 versículo 7 que él entonces abre la boca esperando dar maldición y Dios le pone bendición en su boca versículo 7 23 7 dice entonces Balam pronunció esta profecía de Aram me trajo Balak rey de Moab desde los montes del oriente ven maldíceme a Jehová a Jacob perdón ven exécre a Israel ¿por qué maldiciré yo al que Dios no maldijo? ¿por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? porque desde las cumbres de las peñas puedo verlo desde los collados puedo mirarlo es un pueblo que habita confiado y no se cuenta entre las naciones ¿quién que no sabía que no sabía ninguno de ellos que lo estaban mirando de ahí algunos enemigos confabulados contra ellos y entonces se admiró así Balam del pueblo y dijo este es un pueblo especial es un pueblo diferente de todos y pronunció bendición para con ese pueblo y dijo entonces que ese pueblo era un pueblo bendito que no se podía contar entre las naciones no era un pueblo como los moabitas o como los amonitas o como los sedomitas o como los filisteos o como los egipcios o como ningún otro era un pueblo especial ¿y qué hacía que ese pueblo fuera especial? el pacto que ellos estaban guardando y cumpliendo dentro de los confines de los que Dios les había dicho para practicar y para vivir eso era la gran la gran diferencia bueno así entonces pronuncia esa primera esa primera bendición Balam pero insiste el rey Balam para que bueno abra la boca y maldiga porque quiero que lo maldiga para que entonces se debiliten fíjense allí que en otro en otro momento abre abre de vuelta su boca Balam capítulo 23 versículo 18 y entonces dice otra vez en vez de maldición bendición Balam pronunció entonces esta profecía dice el texto Balak levántate y oye escucha mis palabras hijo de Sipor Dios no es hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta acaso dice y no hace promete y no cumple he recibido orden de bendecir él dio una bendición y no podré revocarla no ha notado iniquidad en Jacob ni perversidad en Israel Jehová su Dios está con él y ellos lo aclaman como su rey no había manera de maldecir porque Dios había bendecido no me pidas no me obligues no puedo hablar y decir lo que Dios no quiere él abría su boca quería ganarse premio quería maldecir pero de su boca salía bendición y ningún tipo de maldición bueno sin embargo Balam sigue porfiando y pulseando con Dios tratando de por lo menos decir una pequeña maldicióncita y entonces ganarse el premio del rey Moabita del rey Balak entonces ¿qué hace? acá no me funcionó me fui para allá tampoco se va a otro lugar capítulo 24 versículo 1 dice allí que cuando vio Balam que le parecía bien a Jehová que él bendijera Israel no fue como la primera segunda vez en busca de Agüero sino que puso su rostro hacia el desierto y entonces ahí versículo 2 dice que le vino otra bendición para dar y al alzar sus ojos vio Israel acampado por tribus y el espíritu de Dios vino sobre él entonces pronunció esta profecía dice Balam hijo de Beor dice el varón de ojos abiertos dice el que oyó los dichos de Dios el que vio la visión del omnipotente caído pero abierto los ojos cuán hermosas son tus tiendas Jacob y tus habitaciones oh Israel y entonces habla del campamento como si fuera un paraíso el pueblo de Dios era allí fiel guardando el pacto el testimonio las enseñanzas que Dios les había dado un pueblo que era un espectáculo para los enemigos incluso para Balam profeta profeta apóstata pero profeta hablando y dando bendición para el pueblo que ven las personas cuando cuando nos ven en casa cuando vienen acá a Libertador que ven no es cierto muchas ven cosas buenas no es cierto ven algo diferente ven algo especial y eso es porque la bendición de Dios está sobre sus hijos y cuando sus hijos respetan el pacto dentro del pacto no hay por qué temer dentro del pacto hay bendición dentro del pacto no hay peligro dentro del pacto no hay Balam no hay Balak no hay enemigo que pueda bueno entrar donde Dios no permite entrar y así entonces termina el rey Moabita se da media vuelta enfurecido porque una dos tres veces probó intentó el profeta abría la boca pero daba bendición por un lado quería ganarse el soborno por otro lado no podía cambiar el mensaje no le era permitido y finalmente fíjense antes de que se vaya del todo Balak le dice el profeta Balam para 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 que no terminé hay algo más que te quiero decir la primera bendición la segunda bendición y la tercera bendición hablan de cómo Dios protege y bendice a este pueblo pero esta que te voy a decir esta es la mayor de todas versículo 15 24 capítulo 24 versículo 15 dice allí tomó su parábola dijo Balam hijo de Beor dijo el varón de ojos abiertos dijo el que oyó los dichos de Jehová el que sabe la ciencia el altísimo el que vio la visión del omnipotente caído claro él estaba caído claro sí estaba en total apostasía pero los ojos abiertos versículo 17 dice lo veré más no ahora lo miraré más no de cerca saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Zed que anunció Balam que anunció Balam la cuarta la última la mayor bendición no para el pueblo sino para todo el mundo un día saldría estrella estrella de Jacob anunciando al Mesías el Redentor del mundo gracias a esa profecía un grupo de sabios de Oriente es un momento notó dice el deseo de toda la gente es un resplandor un fogonazo en el cielo que era justamente el momento de la aparición del coro de ángeles notó que una estrella diferente nueva estaba allí y se movía salieron a guiar a ser guiados por esa estrella y entonces se sumaron a ese pequeño grupo de personas que vieron a Jesús al niño Jesús llevaron sus tesoros sus bienes sus dones sus regalos para Jesús y qué pasó con esos regalos que recibieron José y María vivieron dos años en Egipto cuando estaban siendo perseguidos por el cruel el cruel Herodes la mayor promesa y bendición hermanos era el nacimiento del Redentor esa cuarta y definitiva anunció algo notable para el pueblo algo notable para el mundo ahora Balán volvió a Mesopotamia el texto bíblico no dice que se volvió a su casa pero patriarcas y profetas sí dice que se volvió a su casa y dice patriarcas y profetas que él volvió y se fue pensando cómo puedo hacer para darle el gusto al rey Balak y ganarme el premio y estando allá pensó y pensó y pensó y se dio cuenta que el pueblo era lo que era por estar dentro del pacto y que entonces si él lograba hacer salir al pueblo y traspasar el pacto no había bendición posible porque la bendición estaba dentro del pacto que ellos estaban manteniendo con Dios y que el pueblo era lo que era porque era fiel al pacto así que tuvo un plan y ese plan fue organizar una gran fiesta pagana en las fronteras del pueblo en Sitim a poco de entrar a la tierra prometida organizar una gran fiesta con música con baile con vino con orgías con todo con todo eso para que algunos del pueblo salieran o por curiosidad o por atractivo y bueno algunas citas que me gustaría compartir para ver cómo él diseñó un plan ya que no pudo abrir la boca y cambiar el mensaje un plan para que el pueblo saliera del mensaje saliera del pacto y ahí ya no tenía protección y ya no ya no tenía bendición de parte de Dios a ver si tenemos allí alguna cita que quiero leer bueno esto primero que nada ¿no es cierto? él vio que el campamento era diferente especial que había orden cabal que no era una banda de menudo como algunos decían que era diferente siguiente le fue revelado que el favor que Dios dispensaba a Israel de carácter distintivo de ese pueblo era justamente porque era un pueblo especial que habitaba confiado y era diferente de las naciones una más por consejo de Balaam el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir ellos le consideraban profeta de Dios y no les fue difícil alcanzar su fin gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades se aventuraron a pisar terreno prohibido se enredaron con los lazos de Satanás hechizados por la música el baile seducidos por la hermosura de las vestales paganas desecharon su lealtad a Dios y como sigue mientras participaban en la alegría en los festines el consumo de vino ofuscó sus sentidos quebrantaron las vallas del dominio propio etcétera etcétera y después ofrecieron sacrificios bueno a los dioses paganos no pudo con la primera con la segunda con la tercera con la cuarta pero sí al hacerlo salir de el territorio seguro del pacto ahí sí logró su cometido en el capítulo 25 de números versículo 1 dice que moraba Israel en Sittim el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab las cuales invitaban al pueblo a sacrificio de sus dioses el pueblo comió se crió a sus dioses así escudió el pueblo a Baal peor y el furor se encendió contra Israel el furor de Jehová se encendió contra Israel Jehová dijo a Moisés toma todos los príncipes del pueblo ahórcalos ante Jehová delante del sol y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel hubo un castigo hubo una purga pero el pueblo después de esto se recuperó se reorganizó y entonces después de esto vemos que Baal pudo disfrutar de su premio su recompensa por muy poco tiempo ya que en Josué 13.22 van a ver ustedes allí cuál fue el final de Baal este hombre que caído pero de ojos abiertos anunció la estrella de Belén y dijo saldrá estrella de Jacob se levantará cetro Israel este hombre que habló y allí en esa zona cercana tiempo siglos después orientó a los sabios de oriente justamente para ir e iniciar su viaje a ver al Mesías dice allí Josué 13.22 que también mataron a espada los hijos de Israel a Baal el adivino hijo de Beor entre los que mataron justamente en esa batalla contra los moabitas si Baal hubiera terminado acá hermanos si Baal hubiera terminado allí nunca más hubiera servido de él con todo lo que tenemos en la Biblia hubiera sido suficiente pero el tema de Baal y los errores de Baal y especialmente la doctrina de Baal siguió presente y por eso la Biblia sigue recordando periódicamente no volver al error de Baal fíjense fíjense por ejemplo en Miquea 6.5 le dicen al pueblo acordate que tu seguridad está en el pacto salí fuera del pacto sea porque te invita a Baal o porque te invita quien sea y no tenés bendición y no tenés protección pueblo mío dice el texto Miquea 6.5 acuérdate ahora que que aconsejó Baal rey de Moab y que le respondió Baal hasta Gilgal para que conozca la justicia de Jehová pueblo especial diferente ¿por qué? porque es un pueblo que ama que ama a Dios un pueblo que está dentro del pacto con Dios un pasaje más por ejemplo segundo de Pedro 2.15 Balam símbolo de aquellos que por una ganancia así como Esaú en su momento hubo otros por una ganancia quebrantan esa fidelidad a Dios segundo de Pedro 2.15 dice han dejado el camino recto se han extraviado siguiendo el camino de Balam hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad y lo amó tanto que probó una vez dos veces tres veces y cuatro Dios no lo dejó modificar el mensaje pero sí luego tramó bueno la ruina del pueblo y finalmente Apocalipsis antes de que se termine la Biblia vuelve a recordar a Balam y acá nos dice algo interesante para recordar y para tener en cuenta porque dice capítulo 2 versículo 14 mensaje de la iglesia de Pérgamo Dios le dice el testigo fiel le dice que tuviera cuidado porque Balam las ideas de Balam y la enseñanza de Balam seguía dando vueltas y sigue hasta hoy también tengo contra ti unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balam era una doctrina que le habían retenido sí que enseña que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación ¿cuál era esa doctrina de Balam o qué consistía o qué se proponía? era una doctrina de esas que puede seguir habiendo y de hecho la hay que borra los límites y la frontera entre la iglesia y el mundo como el que se sentó ahí o desde Sitim los invitó a ir a Sitim a una celebración conjunta a una fiesta conjunta es esa doctrina que borra las fronteras entre la iglesia y el mundo es esa doctrina que no hace ver bien ¿no es cierto? cuál es el límite y bueno eso justamente causó la ruina del pueblo hay entonces aquellos que ya sean predicadores o teólogos que borran esa frontera entre lo que está bien y lo que está mal entre la iglesia y el mundo esos son los que siguen enseñando esa doctrina de Balam lo más hermoso que saco de esta historia y que quiero dejar con ustedes en esta mañana es el hecho de que puede fallar el profeta puede fallar el pueblo ese pueblo que un día estaba organizado y era un espectáculo y habitaba confiado y no era contado entre las naciones ese pueblo tiempo después poquito después estaba ahí revolcándose con los con los Moabitas así que puede fallar el profeta sí puede fallar el pueblo sí pero la profecía de Balam la estrella de Jacob falló o no falló la estrella apareció Dios Dios mandó a sus ángeles para aparecer en el cielo en el momento que lo dijo por boca de Balam y esa estrella anunció el nacimiento de Cristo así que hermanos puede fallar el profeta puede fallar el pueblo pero la profecía no falló la estrella alumbró y el redentor del mundo nació y su mensaje sigue iluminando y nos sigue iluminando hasta el día de hoy por eso qué lindo saber que el mensaje será dado será dado como Dios lo quiere y se cumplirá podrá ser uno bueno podrá ser uno más o menos podrá ser uno malo podrá ser un profeta excelso como Isaías o un profeta de cuarta categoría como Balam pero lo que Dios ha dicho se va a cumplir y nada ni nadie podrá impedirlo ni el rey Balak ni el pueblo quebrantando el pacto nada ni nadie podrá impedirlo sí puede fallar el profeta puede fallar el pueblo pero así como la profecía no falló y la estrella apareció y Cristo vino y Cristo nació bueno las profecías que faltan ser cumplidas tampoco fallarán aunque no sean dignas de ellas ni el pueblo o algunos del pueblo o algunos de los predicadores que más son seguidos hoy la profecía no fallará a veces el pueblo no es digno de ese mensaje a veces los predicadores no son dignos de ese mensaje pero la profecía no fallará y Dios cumplirá lo que ha lo que ha anticipado cuanto más cerca del mensaje vivamos más seguros estaremos más bendición tendremos de parte de Dios y entonces podremos ser sí ese pueblo que habita confiado que no es como los otros pueblos que habita diferente entre las naciones y así como Balam dijo que él lo vería de lejos que lo vería pero de lejos nosotros creemos que cuando Cristo venga si somos fieles como él nos ha pedido que lo seamos lo vamos a ver no de lejos sino con los ojos abiertos y bien de cerca y bien de cerca ese es mi anhelo no ver a una estrella lejana que en la historia alumbró un día que Cristo vendría al mundo no mi anhelo es que en mi vida en mi vida poder ver esa pequeña señal que aparece en el cielo y no es que aparece y desaparece que aparece como una estrella la siguen los sabios y desaparece no quiero ver esa señal que está en el cielo que va apareciendo y se va acercando poco a poco por espacios de siete días más y más y más y más y yo quiero y quiero que mis amados también y quiero que ustedes y todos juntos seamos levantados por esa señal por esa nube poderosa por esa nube de ángeles y se puede ver entonces a Cristo pronto regresar nunca nos olvidemos que lo más importante que tenemos es el mensaje es el mensaje lo que hace de la iglesia lo que es es el mensaje lo que hace de la obra lo que es es el mensaje lo que hace de una familia lo que puede ser y aunque fallemos sepamos que nos podemos levantar y que el señor que por boca de balama anticipó y cumplió lo que falta lo poquito que falta también lo va a cumplir que Dios te bendiga